Su primer amor Su primer amor Que sientes el amor Estreada Mi vida inocente Viene la mirada De los dos Que sientes Me abrazo Me abrazo Y empieza a temblan Temblan en medio Diciendo que nunca había Tendido una sensación Así Que se olvida Así Que se olvida 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 Que sientes el amor Que sientes el amor